Continúa por acá, tercera parte. Me preguntan qué pienso de algo que dijo Milley, algo así como que si alguien no tiene trabajo que venda un ídolo, que venda el hígado o algo por el estilo. Vea, los exabruptos retóricos de Milley, que esta vez le salió muy mal, le salió el tiro por la culata en forma, me parecen algo anecdótico, me tienen sin cuidado. Si las ideas de fondo fueran buenas, comentaría, ok, sí, esta vez desbarrancó, pero lo banco. El problema es que las ideas de fondo son malas, y esto es lo que me importa, los exabruptos retóricos me tienen sin cuidado, son eso, son retóricas. El problema es que las ideas de fondo son malas. El anarcoindividualismo, el anarquismo de derecha, el anarcocapitalismo, el libertarianismo o como se lo llame esta semana, paréntesis, regla práctica. Cuando algo cambia de nombre todas las semanas es porque es una mala cosa. La justicia se llamaba justicia en el código de Hammurabi. Las cosas buenas no cambian de nombre. Lo que cambia de nombre toda la semana y te dice esto es algo nuevo, esto es algo distinto, es porque es una mala cosa. Cierro paréntesis. El problema con el anarquismo de derecha es que establece una distinción tajante, radical, entre el mercado y la política. Entre economía y política, entre mercado y Estado. Como si fuesen dos realidades paralelas, dos universos que se superponen, que no interactúan entre sí, y no es así como funciona. El mercado existe en el mundo real, en donde existe la diplomacia, en donde existe la política, en donde existen los estados, en donde existen los ejércitos. ¿Por qué cree que Putin está tan interesado en que le paguen el petróleo, el gas, en rublos? Si el dinero fuese la pura abstracción del valor de la que hablan los economistas, ¿qué más da si lo llamas rublo, si lo llamas dólar, si lo llamas pirulín? Es la misma abstracción del valor, ¿qué importa? La realidad es que sí importa porque el rublo no es el dólar en el mundo real. Esta visión del mercado como un ente puramente abstracto, donde entidades abstractas intercambian cosas entre sí, donde no hay geografía, donde no hay guerras, donde no hay relaciones diplomáticas, tiene una utilidad. La visión del dinero como una abstracción pura del valor, tiene una utilidad. Son cosas, son ficciones útiles. Pero tienen la misma utilidad que tienen, por ejemplo, el experimento imaginario del cuerpo negro en la física. Es algo muy útil, pero el cuerpo negro no existe. Y del mismo modo, el dinero como abstracción pura del valor no existe. El mercado como interacción libre entre agentes totalmente independientes no existe. Son ficciones útiles. Y el problema de fondo con el anarquismo de derecha es que confunde esa ficción útil, esa ficción extremadamente útil para la teoría, como el cuerpo negro es extremadamente útil para la teoría de la física, lo confunde como si fuese una cosa real, como si existiera, el mercado existiera realmente, como si el cuerpo negro existiera realmente. Y no, el mercado es solo una ficción útil. En el caso particular de mi ley, añadiría una segunda cuestión, una segunda incoherencia. Esto lo señalaba mi amigo Xavier Argentina en un directo que hicimos junto con él y con el ensayista Juan Carlos Monedero, el único pelotudo ahí era yo, señalaba esta incoherencia entre confundir ser antiaborto y ser pro vida, como si, como si fuesen sinónimos. Y está muy bien ser antiaborto, pero vos no podés ser prohibida y justificar la venta de órganos. No tiene coherencia. O justificar la venta de órganos o sos prohibida. No, o lo uno o lo otro. Esto en el caso particular de mi ley, habría que añadirlo. Pero repito, si las ideas de fondo fueran buenas, los exabruptos retóricos de mi ley me tendrían sin cuidado. Quiero suponer que esto fue retórica. Vamos a hacer de cuenta. Pero me tendría sin cuidado si las ideas de fondo fueran buenas. El problema es que las ideas de fondo son malas. Las ideas de fondo tienen defectos esenciales. Me hablan sobre hechos históricos silenciados, me pasaron un par de cuestiones que voy a investigar. ¿Sabe que hubo en el siglo XX hubo una tercera guerra civil de la que casi nadie oyó hablar? Y esto suena a nivel terraplanismo, o esos disparates históricos como la teoría del tiempo fantasma. Y sin embargo es verdad. Hubo una tercera guerra mundial que ha sido borrada de la memoria colectiva. Entre 1917 y 1922 hubo en Europa oriental, quise decir, hubo un conflicto del mismo tamaño que la guerra en Europa occidental entre 1914 y 1918, del que ha sido completamente borrado de la memoria. Casi no se habla en los libros de historia. No hay películas de Hollywood ambientadas ahí. Y sin embargo fue una guerra mundial esa. Me lo encontré cuando empecé a investigar. Voy a hacer un video sobre las causas de la guerra de Ucrania. Y no puedo decir, bueno, hubo una república independiente ucraniana más o menos alrededor de 1920. No, me tuve que poner a investigar, me tuve que poner a documentarme para ese video. Y me quedé sorprendido. Yo sabía que la revolución rusa no duró un dos días, que San Petersburgo no reconoció el nuevo régimen y lo tuvieron que someter por la fuerza. Sabía que hubo una guerra en Polonia en 1920 y poco más. Cuando me puse a investigar, wow, me quedé asombrado de la magnitud del conflicto. Si uno pone junto la guerra civil rusa, la guerra civil ucraniana, la guerra civil polaca, la guerra ruso-ucraniana, la guerra ruso-polaca, la guerra ucraniano-polaca, las guerras bálticas, y que fueron todas las mismas guerras, se encuentra con que fue una guerra mundial. El tamaño de los ejércitos, la cantidad de muertos, la cantidad de potencias involucradas, no fue una guerra comparable a la de Europa Occidental entre 1914 y 1918. Lo que pasa, lo que han hecho, es parcelarla y dividirla, una guerra mundial, dividirla en 20 guerritas de pacotilla. Imaginen que, en vez de oír hablar de la Segunda Guerra Mundial y ver documentales como Apocalipsis en el History Channel, hubiera libros sobre la guerra franco-germana. Y nos hablaron de los enfrentamientos entre los franceses y los alemanes, cuándo empezaron, cuándo terminaron, duraron un año, nos dijeron la cantidad de muertos, los enfrentamientos exclusivamente entre fuerzas francesas y alemanas, y después nos hablaron de la guerra, de la guerra noruega, entre Noruega y Finlandia, y así. Los datos completamente reales, los datos reales, los tamaños de los ejércitos reales, la cantidad de muertos reales, todos los datos, sin falsear los datos. Pero no nos hablaran de la Segunda Guerra Mundial, sino que la parcelaran en 20 guerritas, uno le quedaría la imagen en la cabeza, la imagen mental, de que entre 1939 y 1945 hubo una seguidilla de guerritas de pacotilla en Europa. Bueno, esa es la imagen que yo tenía de esta Guerra Mundial ignorada. Yo tenía la idea de que entre 1917 y principios de los 20 hubo una seguidilla de guerritas de pacotilla en Europa Oriental. Cuando me encuentro, cuando empiezo a investigar, ¡guau! Hubo acá una Guerra Mundial de la que yo no había oído hablar. O sea, hubo una Guerra Mundial que ha sido borrada. Calcule el nivel de falsedad que debe tener nuestra visión de la realidad si algo así es posible, si se borró una Guerra Mundial de la historia. Calcule el nivel de bullshit que debe tener nuestra visión habitual del mundo. Hay un problema con... Hay que sacarle... Referido, vinculado, pero no directamente a estas falsificaciones de la historia. Hay que sacarle a la gente de la cabeza la visión de que la izquierda son idiotas con buenas intenciones. Son estúpidos bien intencionados. Estúpidos de gran corazón. Eso es más importante que corregir todos estos fraudes históricos que señalar las falacias en sus disparates ideológicos. Ernesto Sábato dice que se afilió al Partido Comunista no porque lo hayan impresionado intelectualmente los argumentos de Marx en Das Capital, sino porque de adolescente sintió que la justicia estaba en ese movimiento. Bueno, a mí me pasa exactamente lo contrario. Cuando empecé a entrar en contacto con comunistas en la escuela secundaria me empezaron a venir con su evangelio del profeta Marx mucho antes de darme cuenta, mucho antes de leer a Marx mucho antes de encontrar las fallas lógicas en sus argumentos en la teoría pseudo-económica de Marx mucho antes de conocer hechos históricos como la masacre de Ucrania, que fue la invasión de Ucrania no esta, la de 1922 mucho antes de todo esto lo que me llevó a rechazar ese movimiento fue la convicción intuitiva, instintiva de que ese movimiento era intrínsecamente malvado antes de saber por qué fue antes de que mi cabeza lo rechazara lo rechazaron las tripas cuando empecé a hablar con comunistas en la secundaria las tripas me dijeron que esa gente era mala gente que ese movimiento era intrínsecamente malvado y aunque obviamente en un canal llamado filosofía de película hablamos de ideas y tenemos que refutar ideas tenemos que atacar ideas en mí lo primero que se opone a las ideas de izquierda no es mi cerebro, son las tripas es el sentimiento de que esa ideología es malvada esto es lo que está de base después te puedo señalar miren, el Che Guevara no fue un hippie que andaba en moto es un tipo que hizo, creo, campos de concentración después te puedo señalar el hecho histórico después te puedo decir la distinción que hace Marx entre capital y mercancía es totalmente ridícula está creada por su misma interpretación de los hechos y no por los hechos en sí te puedo señalar las falacias lógicas todo esto es secundario en mí lo que se opone a esa ideología es la percepción intuitiva y sentimental y emocional de que esa ideología es intrínsecamente malvada de que hay algo intrínsecamente perverso en esa ideología política eso es lo que está de base de todo me dicen que varios autores están empezando a hablar de la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos y que les recordó algo que yo había dicho a ver yo no voy a sacar patente de profeta por esto en los disturbios raciales de 2020 grupos de choque vinculados al que actualmente es el partido gobernante asesinaron de modo mayormente pacífico a 35 personas y nadie fue llevado a la justicia por esto o sea se puede incluso argumentar que Estados Unidos ya está en una en una guerra civil de muy baja intensidad no es es simplemente una cuestión de prestar la atención es simplemente una cuestión de prestar la atención a la realidad nada más divido el video en cuatro nos vemos en la cuarta y última parte